La Red Maní está conformada por las instituciones de la provincia, o sea, las universidades, todas las universidades nacionales, Río Cuarto, Córdoba, Villa María, las tecnológicas, el INTA, la Cámara del Maní, que involucra a todas las empresas productores de maní, y están representantes de los ingenieros agrónomos. Y bueno, en este momento hay un proyecto de la Red Maní que habla de la sustentabilidad para el 2035. Y en ese contexto es que nos han pedido a las universidades la capacitación. Porque el tema es este, nosotros acá en esta universidad somos la única facultad de agronomía del país que damos maní, así como un cultivo, como damos girasol, trigo, maíz. En las otras universidades dan algunos temas o directamente no lo dan. La idea es esta, capacitar en esta diplomatura sería darles herramientas específicas del manejo del cultivo de maní. El maní es un cultivo extensivo, pero se maneja casi como un cultivo intensivo. El cultivo intensivo es como, por ejemplo, una lechuga. El maní tiene muchos cuidados durante todo el ciclo. Así que eso nos pidió la Red, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar en algo de esto, porque esa era la idea, siempre estaba ahí latente. Y nosotros ofreceríamos esta diplomatura en producción primaria de maní. Y la Universidad de Córdoba en la poscosecha. Ellos tienen más gente que trabaja en la parte del manejo después del cultivo, o sea, en poscosecha. Y esta diplomatura, como les decía, que nosotros tenemos áreas, que trabajamos en diferentes aspectos de la producción. La idea es hacer módulos teóricos referidos a, y prácticos, y salidas a campo, prácticas. Entonces, porque la diplomatura es eso dentro de nuestra concepción de la formación. Porque hay gente que tiene el manejo de los cultivos, pero no específicamente el maní. Y el maní en el campo, bueno, ahí tiene algunas cuestiones específicas del manejo. Entonces, se refieren a los módulos y las actividades prácticas a la parte del manejo del cultivo, de la parte de densidad, de prácticas de manejo en ese sentido, de densidad, fecha de siembra, calidad de semillas, cultivares. La gente de sanidad, que va a hablar de la parte específicamente de ellos, enfermedades, principalmente enfermedades y malezas y algo menos de insectos. La gente de suelos, porque también se va a ir hablando, por ejemplo, del inicio y después al final, cómo queda, cómo empezamos y cómo terminamos el maní. ¿Y este proyecto de diplomatura, en qué estado está? ¿Cuándo podría iniciar? Mirá, la idea, estamos trabajando. Estamos haciendo reuniones con representantes de cada una de las áreas, y así hemos ido avanzando. La idea es terminarlo, no sé si soy muy entusiasmada con el proyecto, pero me parece que ahora tendríamos que estar terminándolo ahora en diciembre o en febrero para presentarlo y que comience en mayo, junio del año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!